Bien, vamos ahora a trabajar la parte de imprimir nuestro documento de 58 milímetros Para ello vamos a definir el código de barras Y esto va a ser igual a Vamos a utilizar un convert o string Y acá vamos a utilizar la columna id Entonces vamos a utilizar el id para poder nosotros generar el código de barras Y a este id le vamos a un formato con ceros a la izquierda Para alcanzar una longitud de 12 caracteres Entonces para eso vamos a utilizar el método que se llama pathleft Este método pathleft de las cadenas de C Sharp Vamos a ponerle acá 12, y le ponemos un 0 Nos permite por ejemplo que el id de mi venta le rellene con ceros a la izquierda O un carácter que yo defino Logrando una longitud de digamos una cadena de 12 caracteres Listo, entonces ya lo tenemos ahí Ahora vamos a utilizar el obj Punto, y vemos que acá podemos acceder al método de mi clase custom 80 Único método que se llama printrecept58 Vamos a poner aquí el cursor, le damos F12 y vamos a ir acá Revisemos que este método por ejemplo recibe varios argumentos Uno de ellos es el company lines Que en este caso es una lista de tuplas El company lines es la información de la empresa Luego un segundo argumento que son los header lines Que en este caso es el folio, la fecha, etc. El código de barras El detalle de los productos que lo tenemos en nuestra variable de tipo dynamic Otra lista de tuplas que en este caso es el total lines Además otra lista de tuplas que serían las formas de pago, alineación y el margen Entonces vamos a ver que Vamos a pasarle entonces esa información en ese orden Company lines Vamos a pasarle el header Header lines Vamos a pasarle el code Le pasamos el detail Y le vamos a pasar el total lines Finalmente el pay method Los últimos dos argumentos que son opcionales No los vamos a pasar Acá nos hace falta estos total lines Listo Entonces ahora si nos vamos a ir a este método Para poder revisar un poco y entender de que se trata Bien, a diferencia de nuestra clase custom 80 Acá ya estamos trabajando con una forma mucho más óptima y eficiente De poder dibujar e imprimir documentos Lo estamos logrando a través de la clase que se llama print document Esta clase nos permite diseñar e imprimir documentos en base a nuestra creatividad Y por ejemplo nuestro print document dentro de los settings Ya trae para poderle configurar cual es el nombre de la impresora que vamos a utilizar Para imprimir el documento En este caso el nombre de la impresora lo traemos en nuestro objeto OVJ Homefig y en su propiedad que se llama printer Bien, hacia abajo a nuestro objeto de la clase print document Le estamos estableciendo los márgenes Estos cuatro márgenes corresponden al margen izquierdo, superior, derecho e inferior Lo estamos dejando en cero Para dejar nulos márgenes a nuestro documento y de ahí poder partir Entonces noten ustedes que además nuestro print document Aquí tiene este event handle que se llama print page Y dentro de las llaves está toda la lógica para poder imprimir el documento Inicialmente vemos que aquí estamos imprimiendo nuestro logo Validando que exista físicamente Y aquí algo muy importante es que esta parte de aquí Se entre el logo y en la parte de arriba definimos el margen Tanto lo que es el margen inicial del documento Que está establecido en cero Lo vamos a asignar en la primera línea a nuestra posición YEPOS Y esta YEPOS la estamos utilizando durante toda la impresión del documento Para poder ir viendo en que coordenada y posición del documento Vamos imprimiendo cual línea o cual contenido Y de esa forma ir de manera vertical Imprimiendo cada una de las líneas de código De el logo Y cualquier otra cosa que imprimamos Entonces hacia abajo Vemos que por ejemplo una vez que imprimimos el logo Estamos utilizando la altura del logo Y se lo sumamos a YEPOS Esto de YEPOS nos permite ir Digamos verticalmente y consecutivamente Controlando la posición Y en ese sentido que salgan los contenidos En el documento tal cual nosotros lo requerimos Acá ya están los comentarios donde vamos a imprimir la información de la empresa Vean ustedes que aquí algo muy importante es el tipo de fuente Se los voy a explicar En esta segunda clase que les comparto Que se llama TablePrinter58 Les hice aquí una observación o comentario En donde dice Y les sugiero yo Que utilicemos fuentes monoespaciadas ¿Para qué sirven? ¿O por qué de dónde utilizarlas? Bien, las fuentes monoespaciadas Son fuentes que tienen el mismo ancho En cualquier carácter Puede ser por ejemplo la A, la O Un símbolo Puede ser un guión Puede ser un asterisco, etc Y cuando estamos trabajando con la técnica RowPrinter Esa impresión directa Se avale mucho De lo que es el tipo de fuente Para poder calcular Con mayor precisión La coordenada O la línea en la que vamos a imprimir un texto Una imagen, un logo Dentro de lo que es el documento Pero cuando utilizamos fuentes Que no son monoespaciadas Estamos con el riesgo De que el cálculo En la posición de cada carácter Salga o más arriba O más abajo O más a la izquierda De lo que nosotros deseamos Entonces se recomienda mucho Utilizar una fuente de tipo monoespaciada Para los cálculos que hagamos Utilizando espacios Tipos de letras Símbolos, etc Salga lo más preciso posible Bien, en este caso Estamos utilizando Este tipo de fuente Que se llama Sego Low UI Con un tamaño 8 Y estamos utilizando otros De tipo negrita Y este de acá Es tipo normal Pero un tamaño 10 ¿Vale? Ustedes aquí van a ver Que esto lo utilizamos En diferentes escenarios Entonces me regreso acá A la custom 80 Y hacia abajo Imprimimos la información De los headers Noten ustedes Que el Gepos Es lo más importante En el código Porque este nos va dando La posición siguiente Donde tenemos que imprimir Y aquí imprimimos Los detalles De los productos Por ejemplo Aquí van las cabeceras Después de las cabeceras Vemos que hacemos Una iteración Del detalle Es decir La lista de productos Que es nuestra variable De tipo dynamic Y aquí simplemente Guardamos temporalmente Los cálculos Los valores Y estamos imprimiendo Aquí por ejemplo Yo calculo Si la longitud De la cadena Es demasiado Entonces En base a una cantidad De caracteres Que yo por ejemplo Puedo estimar en 20 En 17 Dependiendo del tamaño Del papel Voy jugando Con esa longitud Del carácter Y si es demasiado largo Yo defino Una longitud máxima Por ejemplo Yo defino Que sean 20 caracteres Y el producto Trae 21 Yo corto El carácter Número 21 Hacia abajo Pero sigo imprimiendo De manera horizontal Y vertical Sin eliminar Ningún carácter Entonces Hacia abajo Veamos que Estamos utilizando IPOS Ok Aquí llegamos A la parte Del separador En el separador Como este código Sobre el tiempo Tiende a crecer Demasiado El archivo Se hace Inadministrable O se hace difícil Complejo de administrar Porque crece mucho El código Yo estos métodos Puntuales Donde manejamos Los subtotales Líneas de separación Los métodos De pago Código de barras Códigos QR Lo separé En una clase Que se llama Print Se llama Tableprint58 Estos métodos Puntualmente Hacen nada más Una cosa Y lo único Que hago es A este método Yo le paso El documento Que estoy utilizando Por ejemplo Yo lo estoy pasando Acá La posición En la que estoy imprimiendo Le estoy pasando Los argumentos Necesarios Para que se impriman El documento En el que estoy trabajando Y cada uno De estos métodos Lo más importante Que deben de notar Es que me están Devolviendo la posición Siempre en la que Finalicen ellos Su actividad Su responsabilidad Entonces De esta manera Yo capturo La respuesta De este método Después de que imprime Me dice Yo terminé En la posición X Yo le subo Más 10 Y sigo hacia abajo De igual manera Para el QR code Y la leyenda De agradecimiento Noten ustedes Aquí que tenemos Varias opciones Al final Y es que Cuando estamos Trabajando con la clase Print document Acá nosotros Ya no tenemos Las posibilidades De enviar comandos Directamente a la impresora Además Si ustedes Por ejemplo No tienen una impresora Aquí tenemos Las dos opciones Imprimir el documento Directamente O bien Previsualizarlo Si yo tengo Impresión Dejo esta línea De código Si no tengo impresora La comento Y utilizo esta parte De aquí Esto de aquí Me permite Previsualizar el documento Para ver Como está quedando Finalmente Como no estamos Utilizando ya La técnica Roboprinter Porque ya estamos Utilizando una técnica Mucho más adecuada Y optimizada Aquí estamos Utilizando La técnica Roboprinter A través de nuestro Helper Para poder enviar Un comando Directamente a nuestra Impresora Y poder hacer El corte de papel Aquí únicamente Hacemos una impresión De líneas vacías Y luego En estas dos líneas Enviamos el corte A través de esos dos Comandos Que son genéricos Y finalmente Noten que Acá estamos Pasándole A qué impresora Debe de mandar Este comando De corte De papel Listo Entonces Hasta este punto Espero que les haya quedado Un poco más claro Para entender De qué trata Este código Y todos los cambios Que habíamos haciendo Los vamos a ir subiendo A repositorio Bien Entonces Nos vemos En una siguiente oportunidad ¡Gracias!